En este vídeo aprenderás a hacer un diseño de flyer o anuncio publicitario en photoshop vamos a partir desde cero desde la creación de nuestro lienzo de trabajo hasta los detalles finales los toques que le dan un look interesante a nuestro diseño así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo que ya comenzamos Hola photoshoperos, bienvenidos a un vídeo más para smart web hoy les voy a enseñar cómo hacer un flyer en photoshop por acá tengo las imágenes que vamos a utilizar tengo unas imágenes que ya les voy a explicar cómo las vamos a ir utilizando lo primero que vamos a hacer es crear nuestro lienzo de trabajo me voy aquí a photoshop, me voy a archivo y a nuevo y acá yo voy a poner lo que en mi país se utiliza más a menudo que es el tamaño tabloide pero es el 12 pulgadas de ancho por 18 de altura es lo que generalmente se utiliza para creaciones como esta una especie de afiche o un cartel publicitario la resolución la voy a dejar en 200 y voy a utilizar el color rgb como modo de color porque solo voy a utilizar este archivo publicitario a través de redes sociales entonces vamos a poner contenido de fondo transparente y doy clic en crear vean que tenemos acá ya nuestro lienzo de trabajo y vamos a empezar con la primera imagen que es la que tengo por acá si ustedes bajan a la descripción de este vídeo van a poder encontrar todas estas imágenes que yo les dejo las van a poder encontrar gratis para descargar y con eso ustedes van a poder practicar junto conmigo y vamos a poder aprender juntos a cómo hacer un anuncio publicitario en photoshop muy bien vean que acá yo ya estiré la fotografía para que quede bien en nuestro lienzo de trabajo ahora vamos a darle un poco de color vamos a cambiarle el color algo que a mí me parece más más coherente con el diseño que voy a utilizar vamos a ver quiero darle unos tonos de violeta con tonos se podría decir azules también pero más que todo tonos violetas creo que más o menos ahí está bien vamos a ver si ven que tenemos algo como una imagen más opaca sin tanto brillo y eso es lo que quiero porque debe resaltar lo que es el texto ahora voy a trabajar con el texto voy a tomar un estilo de letra una tipografía que ya tengo por acá decidida se llama Bastaman Bold esta es una tipografía que yo ya tengo instalada en mi computador entonces se la voy a dejar también en la descripción para que puedan descargarla y usarla de forma gratuita voy a iniciar con todo ese texto que nosotros le ponemos complementario a nuestro anuncio publicitario o a nuestro flyer publicitario que creamos acá en photoshop así que voy a poner un texto cualquiera voy a poner en mayúscula recuerden que este es un ejemplo de cómo crear uno de estos flyers para anuncio publicitario así que voy a inventarme digamos la temática de este evento y voy a poner algo genérico acá no le pongan atención a eso que es este nada más es un ejemplo didáctico para que ustedes puedan aprender cómo realizar estos diseños acá en photoshop muy bien ahora veo que tengo que modificar el espaciado más o menos por ahí está bien le voy a dejar la posición acá ahora otra capa de texto vamos a poner el día y la hora en que se va a desarrollar el evento y la plataforma que vamos a utilizar vean decidí que tiene que quedar un poco más de contraste en el fondo así que le di un poco más de oscuro acá en la en el mapa de degradado que hemos agregado y voy a agregar esta última capa de texto muy bien a este le voy a bajar un poco el tamaño más o menos ahí y le voy a dar otro estilo para que se diferencie de las demás letras que tenemos ahí tenemos el mismo tipo de de fuente así que vamos a hacer que resalte un poco más voy a dar doble clic y acá donde dice trazo vamos a trabajar con él voy a darle un color blanco posición centro y creo que 6 píxeles vamos a probar y acá donde dice relleno vamos a bajar todo ese control hasta cero y vemos que nos quedan solo el borde vamos poco a poco construyendo nuestro flyer publicitario ahora voy a agregar el título de nuestro flyer que lo tengo por acá y este es un título de un tutorial que yo creé hace un par de días así que los invito a que lo vean si quieren crear este tipo de letras glitch les voy a dejar el enlace en la descripción y también les va a aparecer una tarjeta acá en la esquina superior derecha de sus pantallas con este tutorial muy interesante para crear este efecto en este texto veanlo vamos a agregar otro texto abajo del título muy bien solo nos falta lo principal lo que voy a hacer es escribir un texto siempre vamos a usar el tipo de de letra basta man ya vamos a utilizar otro pero voy a poner esto vean solo he ido dando enter para separar una línea de otra vamos a poner acá en párrafo vamos a poner párrafo centrado para que quede así y en el tamaño vamos a poner 200 puntos también tengo que mejorar el espaciado para que no me quede así todo unido vamos a ver más o menos así le pongo bold creo que me quedó arial pero le ponemos basta man bold muy bien creo que con 165 de espaciado está bien este texto lo voy a duplicar y vamos a hacer lo que hicimos con este de abajo vamos a crear una una línea en todo el contorno del texto vean ya tenemos como predeterminado nuestro efecto pero voy a aumentarle un poco el trazo ya no serán 6 píxeles sino que serán 13 está bien 13 vean siempre posición centro y el color blanco muy bien ahora tenemos estas dos capas que ya vamos a trabajar con ellas solo debemos agregar a las dos personas que van a ir en la carátula en esta parte importante de nuestro diseño agrego estos dos recortes que ya tengo por acá y ahora les explico antes de continuar con el video te invito que por favor te suscribas al canal con eso me ayudarías mucho para poder continuar haciendo estos videos recuerda que no es fácil por favor regálame un pulgar arriba también y comenta abajo que te ha parecido este tutorial y compártelo con las personas a quien creas que les pueda ayudar así que continuamos vamos primero a hacerlo más grande voy a presionar la tecla shift para que no se me distorsione la imagen y vean cómo puedo escalarla sin ningún miedo la otra persona creo que tengo que hacerla un poco más pequeña recordemos que son diferentes medidas las que tienen las dos imágenes creo que por acá lo voy a estirar un poco hacia abajo solo para vean estas dos imágenes yo ya las tenía recortadas y es porque hice un video que por cierto es el video anterior a este en donde yo les muestro cómo hacer recortes precisos con photoshop vean que en esta imagen incluso hasta los cabellos que están bastante difíciles de recortar pues los he podido recortar con esa herramienta que les muestro en ese video así que les invito a que puedan ver ese video de cómo hacer recortes perfectos en photoshop y ahí ustedes podrán aprender a hacer estos recortes las imágenes que yo les voy a dar están sin recortar y ahí ustedes van a poder practicar haciendo este recorte junto con ese tutorial y luego se traen las imágenes para este lienzo de trabajo muy bien ahora lo que voy a hacer es agregar una máscara de capa en las letras las que sólo están contorneadas voy a tomar el pincel y antes de borrar algo pues voy a dar clic derecho y vamos a dar clic acá donde dice capa vean me borro la máscara de capa pero voy a volver a agregarla ahora si puedo borrar un poco vean la idea es dejar libre los rostros de las personas que se entienda el texto creo que acá se entiende bien el texto que estamos mostrando los rostros quedan libres creo que voy a quitar un poco más creo que ya me están entendiendo lo que estoy haciendo acá acá esto de abajo lo voy a borrar porque van a hacer las letras de abajo las letras que están rellenas de color blanco las que van a tener el máximo protagonismo en esta parte y acá borramos muy bien ahora vamos agregar una máscara de capa a las personas que tenemos acá vamos a borrar un poco para que no se vea ese recorte que tenemos presente en las imágenes ahora en la de la persona acá este si vamos a borrarle una buena cantidad para que se dejen ver las letras que tenemos al fondo más o menos ahí algo que no he considerado es la sombra que tiene que haber entre las dos personas ya que si la mujer está frente al hombre pues tiene que haber una sombra ahí entonces vamos a tomar siempre el pincel vamos a tomar el color negro vean que ya añadí una capa nueva entre las dos capas de las dos personas y con color negro voy a pintar más o menos vean como agregamos esta sombra y si queda muy oscura pues le bajamos la opacidad a la capa y no pasa nada igual podemos agregar una capa en crear máscara de recorte solo para afectar a la capa de la mujer y ahí agregamos un poco de sombra ahí más o menos vean ya se ve más realista el efecto de que ella está frente a la otra persona creo que el texto se lee ahora solo lo que vamos a hacer es agregar una una capa nueva arriba vamos a tomar el pincel vamos a tomar uno de estos colores del fondo que son tonos de violeta y vamos a dar un brochazo acá donde tenemos estas letras de abajo vamos a bajarle la opacidad solo para que no resalte mucho el texto este de abajo porque aquí vamos a agregar este texto vamos vamos agregar los nombres de las personas pero tengo que bajarle un poco acá el tamaño vean y voy a llevar la capa del texto hasta arriba porque es la que va a estar acá en primer plano pero voy a cambiar al tipo de letra su render regular vean que es un estilo de texto caligráfico así que por ahí tenemos vamos a poner obviamente nombres ficticios por ejemplo acá le he puesto Esteban Villeda vamos a agregar el espaciado en 80 quizá un poco más 85 más o menos y quizás el tamaño del texto un poco más grande y más espaciado más o menos ahí creo que estamos bien ahora duplico presionando la tecla alt y arrastrando el texto y a ella le ponemos saraic collado por poner algo ahí estamos con los nombres de ellos creo que podemos oscurecer un poco más la capa que tenemos del fondo de este texto para que resalte más los nombres de ellos también podemos agregarle sombra si ven acá podemos agregarle una sombra que no tenga mucho tamaño vean ahí más o menos le vamos a dar copiar estilo de capa y se lo pegamos al otro nombre para ahorrarnos el trabajo ahí está ahora vamos a agregar algo porque los laterales no están del todo bien utilizados vamos a tomar el pincel voy a hacer una capa nueva vean un pincel duro voy a tomar el color blanco para eso y sobre la capa nueva vamos a simular acá como si tuviéramos un reflector vean lo que estoy haciendo dos tres ahí tenemos una especie de tres luces vamos a duplicar duplicamos nuevamente y ya tenemos tres filas y ahora cinco filas vamos a agregar todas estas capas podemos seleccionarlas todas y dar clic derecho y dar aquí donde dice combinar capas se nos va a crear una sola capa y podemos agregar como otras otros círculos acá arriba solo tres más arriba y tres más abajo más o menos así bien y ya tenemos todo en una sola capa ahora lo que vamos a hacer es control más T para transformar vamos a hacer una transformación de esta capa pero también podemos accesar solo dando clic en estos cuadros que aparecen para modificar el tamaño si no les aparecen tienen que dar clic acá arriba donde dice mostrar controles de transformación vean y ahí van a poder dar clic entran al modo de edición dan clic derecho y vamos a dar clic acá donde dice distorsionar entonces pero primero se me olvidaba vamos a duplicar la capa para tener un respaldo de esa capa y ahora sí clic derecho distorsionar y vean vamos a darle una perspectiva diferente como si de verdad fueran unos reflectores que están acá de este lado y ahora con la otra capa vean la traemos para acá hacemos lo mismo clic derecho distorsionar y esta quizás será un poco más o menos por acá como desde otro ángulo ahí creo que estamos bien ahora estas dos capas vamos a darle un pequeño desenfoque nos vamos al menú filtro desenfocar desenfoque gaussiano vamos a darle un pequeño desenfoque 3.6 pixeles en lo que yo le estoy dando acá ustedes pueden darle un poco más o un poco menos ahora vamos con el otro reflector damos clic en ok y ahora lo vamos a duplicar duplicamos la copia 4 y ahora la copia 3 y vean tenemos una copia de cada uno y las vamos a unir una vez más vamos a seleccionar clic derecho combinar capas y a esta capa que acabamos de duplicar vamos a una vez más desenfocar desenfoque gaussiano ahora si le vamos a dar un poco más de desenfoque y vean como nos da la apariencia como si se encendieran nuestras luces ahí más o menos ahora agregamos una capa nueva vamos a tomar el pincel tomamos el color violeta que tenemos al fondo y vamos a pintar pero vamos a pintar con toda la dureza al 0% vamos a ponerle trama un estilo de fusión de trama a la capa y vean como ahora le damos más color a estos reflectores podemos agregar incluso una capa más ponerla en modo trama y solo pintar en color blanco vean incluso un mayor brillo ahora para finalizar solo un toque diferente a este diseño por eso tengo esta imagen de destello acá vamos a agregarla se queda hasta arriba está bien vamos a dar clic en ok para que ya nos quede la imagen del destello y nos vamos al modo de fusión acá donde dice sobre exposición lineal donde dice entre paréntesis añadir esa nos va a servir para poder borrar todo el fondo negro que tiene la imagen y quedarnos únicamente con el destello que ven acá que lo vamos a agregar ahí por cierto donde tenemos el texto este también lo podemos duplicar vean presionando alt y lo arrastro y lo puedo llevar aquí también donde están los reflectores para que me dé otro toque de brillo vamos a dejarlo ahí muy bien y considero que ya tenemos todo listo ya tenemos nuestro afiche publicitario nuestro flyer hecho en photoshop y para guardar tu creación pues te vienes acá al menú archivo exportar y donde dice guardar para web esto es en la versión cc pero en otras versiones puede que esté en otro menú así que tienes que buscarlo pero lo ideal es en donde dice guardar para web ya que acá lo va optimizar para subir lo a redes sociales vean acá podemos bajar obviamente el tamaño del archivo y aquí nos va indicando cuánto va a pesar el archivo así que ahí podemos nosotros ir bajando el tamaño de la imagen hasta llegar a un peso considerable para poder subirlo ya sea a facebook o a otra red social de su preferencia espero les haya gustado si fue así dejen un pulgar arriba suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo